Y las palmas de todos los negros vienen arriba. Lleva la película más esperada de los últimos tiempos. Este martes 14 de noviembre, venía la casita de los pibes de Villa Alba a la presentación de la película Alta Cumbia. Una película de negro. Junto a su director, Cristian Jure, la decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saint-Tut, y los representantes de la cumbia villera, Hernán Coronel, de Mala Fama, y Gonzalo Ferrer, de Amar Azul. ¿Jamás la imaginaste? Escuchame una cosa, cumbia villera nunca más. ¿Está? Surgieron de la crisis social más tremenda, gritando en sus broncas a toda cumbia. ¿Y si te recatamos toda la historia? ¿Qué vamos a hacer? Se cortó la oreja el día que escuchó cumbia villera. Me estás diciendo, me estás sorprendiendo, no me digas negro, soy igual que tú. Esto es Villa Esperanza. Acá nació la cumbia villera. Acá. La historia del fenómeno musical más popular y más emoción del siglo contada por sus protagonistas. No le niego, me siento orgulloso de ser así y de escuchar cumbia. ¿Te la vas a perder?